Este es un mensaje anónimo dirigido a los medios de comunicación. Terturianos y demás mamporreros del corporativismo mediático, esto no es una película. Retasteis al pueblo manchando su nombre con todo tipo de falacias. Primero ignorasteis a la gente, luego la tratasteis como desechos sociales. Dijisteis que se disolverían tras las elecciones, que nadie les apoya y son solo unos pocos. Los etiquetasteis de violentos, de terroristas, incluso ideológicamente. Pero mentís. Conocemos el problema. Querido cuarto poder, ya no tienen poder sobre el pueblo. Ahora su dinero les hace lastre en el bolsillo. Cuesta remontar el negocio. ¿A que sí? Expongamos claramente que ocurre. Sus medios son ahora parte de conglomerados transnacionales cuyo único interés consiste en mantener el estatus quo de este sistema agonizante, para seguir ganando dinero a costa de estafar al pueblo. Por supuesto, incluso sus trabajadores están al corriente de ello. Ya nadie les cree. La información sigue su curso, a pesar de ustedes. Mientras juegan a crear opinión desde sus tribunas arrogándose la verdad absoluta, sus calumnias y manipulaciones, a veces incluso antes de llegar a ser emitidas o publicadas, son detectadas y denunciadas implacablemente, para evidenciar su impostura ante todo el planeta. ¿Creían que abandonaríamos al pueblo español ante su estrategia de desgaste y desinformación? Aún no lo entienden. Somos el pueblo avisándoles de cada movimiento. Además de actuar, les explicamos lo que sucederá, porque está en su mano unirse al cambio o acabar con el escaso crédito que les queda. Somos los parados, sus becarias, los profesionales de los que se deshicieron, los ancianos olvidados, las familias desahuciadas, los que evitan los desahucios. Somos los trabajadores alienados o sometidos a recortes, los jóvenes educados pero sin oportunidades, la secretaria a la que menosprecian, el chabolista del que se burlaron, los ganadores con conciencia, los perdedores con dignidad. Somos la chispa que enciende cada nodo, como neuronas, que componen hoy un solo pensamiento. Hemos despertado, invencibles, a la razón y con razones. Les daremos una importante, nuestro futuro, somos sus únicos herederos y legítimos dueños, no somos mercancía en manos de nadie. Sigan mintiendo, ya es irrelevante. El 19 de junio el pueblo hizo historia y seguirá haciéndola. Cada vez más países se suman a las reivindicaciones del movimiento 15M. En estos momentos, las marchas ciudadanas se acercan a la capital ampliando su tamaño paso a paso. La información continúa fluyendo y no importa que hagan para evitarlo. ¿Lucharán contra la voluntad humana? De ser así, su caída será más dura y nuestra victoria será doblemente épica, porque la paz es nuestro camino y no existe mayor victoria que vencer, sin combatir. Somos anónimos, somos legión. No olvidamos, no perdonamos. Esperadnos. Somos anónimos, somos legión. Somos anónimos, somos legión. Somos anónimos, somos legión.